Hola y bienvenidos a otro video de Yu-Gi-Oh! Dual Links En esta ocasión continuaremos con la guía de las fases del jugador Esta vez hablaremos de la main phase, de la battle phase y también de la damage step Pero bueno, comencemos pues Primero hablemos de la main phase Bueno, creo que lo de la main phase pues es lo obvio Bueno, lo que ya todo el mundo sabemos Invocas a un monstruo en modo de ataque O boca abajo Activas magias y trampas No, activas magias, las trampas, las seteas ¿Qué otra cosa? Ah, ya sé Bueno, primero lucharemos aquí con el dry josei Empecemos La invocación normal La invocación normal es la más importante del juego Las invocaciones especiales son importantes para ganar terreno contra el oponente Pero el monstruo normal es el que comienza los combos O sea, yo no te... Bueno, más al rato comentaré sobre los monstruos activos Y los monstruos vanilla Por ejemplo, empecemos con este Esta es nuestra invocación normal Tu deck debe poseer muchas invocaciones especiales para ganar terreno contra el oponente Vamos a invocar a este Como invocación especial Y activamos su efecto Qué bueno que pasó eso A ver Hay dos tipos de monstruos Los activos Y los vanila Por decirlo de alguna manera Por ejemplo, el primer monstruo que invoqué Pese a tener efecto Es un efecto que se activa en un timing muy específico Y el cual no merece la pena Esto se le podría considerar un monstruo semi-vanila Que pese a tener efecto Pues... Rara a la vez se va a activar El otro monstruo que invoqué especialmente Vieron que cuando se invocó Activó su efecto inmediatamente Esto se le considera un monstruo activo Aquel monstruo que al invocarle Este... Ya resuelve su efecto Esta es la clase de monstruos que debes de conseguir en tu deck Los monstruos activos Ya que los monstruos activos son los que te dan más terreno de juego Eh... Su efecto fue cambiarse a nivel 4 Por lo cual ya podemos hacer sincronía Vamos a hacer sincronía con este Ok... Ahí ya tenemos un buen monstruo Gracias al monstruo activo Que volvemos a recalcar Es aquel que al invocarse activa su efecto Un monstruo semi-vanila Es aquel que tiene efecto Pero su efecto se resolverá en ciertas circunstancias Este se resuelve cuando es destruido en batalla O sea que para que pase eso Va a pasar muchas cosas Y pues... No Es preferible conseguir esta clase de monstruos Bueno Seteamos nuestras magias Rápidas Si no las vamos a activar ahorita Ya pasamos turno Y bueno Empezamos bien Dentro de lo que hago Empezamos bien Ah... Ahorita comento otra cosa También sobre las invocaciones Muy importante también Bueno... Robamos Lo del Drawfee y todo eso Ya lo hablamos la otra vez Es preferible que tu monstruo activo Sea el monstruo que invoques normalmente Ya que es el que va a resolver primero el efecto Y va a desencadenar tu combo Las invocaciones especiales Pues son aquellas que puedes hacer Una invocación adicional Gracias al efecto de otra carta Este monstruo se invocó especialmente Ya que debe de haber un ala negra en el campo Para poder invocarse especialmente Pero hay ciertas cartas que te permiten hacer otra invocación normal Una cosa es hacer invocación especial Que es bajar un monstruo de cualquier pinche lado Como ahorita que ya bajamos dos Y otra cosa es una invocación adicional Que es aquella que te permite invocar otro monstruo Pero se le considera como otra invocación normal Esto es muy importante Hay cartas que hacen este efecto Un ejemplo es invocación doble Invocación doble te permite invocar otro monstruo Pero se le considera invocación normal Esto es útil para ciertas cartas Por ejemplo el Wyverno de los Sanxingir Su efecto solamente se activará Si es invocado normalmente Bueno al menos eso creo Ahorita lo revisamos Y si eso Tienes que diferenciar entre una invocación normal y especial Eso siempre tienes que tenerlo claro Vamos a continuar la batalla Volvemos a repasar el En el video anterior La fase de batalla Tu declaras fase de batalla Atacas al monstruo del oponente Tu oponente te puede contestar Si no lo hace En la Damage Step puede contestarte Con ciertas cartas Que se activan en la Damage Step No todas se pueden resolver Por ejemplo esta Esta se activa cuando yo declaro ataque de batalla Pues no Pero ya no me está preguntando Si la quiero activar en la Damage Step Eso es porque esta carta no se puede resolver En ese momento Ahora pues Seguimos el combate A ver que pasa Bueno es un Yusei de nivel 10 creo No me fijé muy bien Robamos carta A ver dejen ver otro apunte que tengo aquí Invocación normal Magistramba Un pausé Un pequeño pausé Regresamos En este apunte tengo Que existen 3 decks En el juego Tu deck principal Aquí es donde empiezas a robar cartas Donde está toda tu construcción El deck extra Que antiguamente se llamaba deck de fusión Porque solo existían los monstruos de fusión Ahorita ya existen una gran variedad de monstruos Los sincros Péndulos Péndulos Y etcétera No me acuerdo si hay más Y el tercer deck Que vendría siendo el cementerio El cementerio es a donde van a parar tus monstruos Tus cartas que ya usaste Fueron Las activas Y se van al cementerio O te las destruyen Etcétera Pero El juego fue evolucionando A un punto en el que El cementerio se volvió un deck Literalmente Los que pusieron de moda Esta mecánica Fueron los zombies Los zombies pueden encadenar Sus efectos desde el cementerio Y así fueron surgiendo Una gran variedad de decks Que abusan del cementerio Ahorita en Dunlinks No existen tantos decks así Vuelvo a recalcar El que abusa de esto Vuelven a ser los zombies Los deck vampiro Abusan de esto Por ejemplo Aquí invocamos a otro monstruo Vamos a hablar de nuevo De los efectos Activos Y pasivos Esta de la negra Tiene un buen efecto El problema es que Se activa en la fase de batalla Estas cartas no son muy buenas Vuelvo a recalcar Tu monstruo debe Activar su efecto ya Recién invocado Si tu monstruo Tiene un efecto Que se desencadene después Tienes una gran desventaja Tu oponente Ya puede hacer su combo Y tu recién apenas Lo vas a hacer Por ejemplo Vamos a atacar este Creo que ya le ganamos No, espero que no No Ahora activamos efecto Pero se activó En la fase de batalla O sea Aquí mi oponente Me pudo haber activado La pared La esclusa Cualquier otra carta Y el efecto Ya nos iba a encadenar Y pues me iba a quedar Estancado Así es que hay que Conseguir los monstruos Activos Los La gran cantidad De monstruos activos Que puedas Vamos a Ver las cartas Populares Del Del meta Para que vean De que va Ok Aquí ya Tuvimos a Kyuribu Otra vez Me gustaría Que cambiaran Las cartas Del Kyuribu Un poquito Mejores No estaría mal Vamos a Aquí En dos Igualados Por dar un ejemplo De monstruo activo Viene siendo El Wyverno Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Ahora también Activa su efecto Especial Que bien Eso también Es muy bueno Si tu monstruo Puede activar su efecto También de manera Especial Pues Que mejor Pero por lo general Los monstruos Con estos efectos Buenos Se activan solamente En la invocación Normal Puedes añadir Una carta Anzinger Ya Para no Hacerla larga Esta es la clase De monstruos Que necesita Tener todo Maso Monstruos activos Monstruos que se puedan Resolver Recién invocados Los Joaquimero También poseen uno Creo que es este Durante cada uno De tus Una vez por turno Puedes invocar Un núcleo de hierro Puedes mostrar Un núcleo de hierro De tu mano Y invocar Un monstruo especial Desde el deck O sea Recién invocado Y activa su efecto Por eso Estos Dos mazos Son meta Actualmente Porque poseen Un buen monstruo Activo Otro deck Que posee Buenos monstruos Pero no posee Monstruos activos Son los Los Masked Hero Sus monstruos Poseen buenos efectos La mayoría Este Este te devuelve Un Héroe Del cementerio Si no mal recuerdo Pero ese efecto Se activa al final Del turno O sea Ya al final Del turno Ya para que lo quieres El celestial Celestial Te permite robar Vamos a ver Si aparece aquí Creo que ya dejaron De ser meta Los Héroes Ya no los quieren usar Aquí está Celestial Te permite robar Dos cartas Buen efecto Te permite destruir Una magia También buen efecto Pero El destruir Una magia Se activa solo En la fase De batalla Cuando declaras Ataque Y el de robar Dos cartas Es hasta el otro Turno O sea Se le considera Semivanila Porque Sus condiciones Son tan Sus timings Son muy Tardes Son muy tardados Y es como si No tuviera efecto Técnicamente Sobre el deck Adicional Vuelvo a recalcar Son aquellos Que Abusan De su deck Extra Y de su cementerio Para poder Encadenar Sus efectos Volvemos A lo mismo Los Quakimeiro Poseen una magia No sé Cual de estas es Yo no he jugado Quakimeiro Pero creo que es esta Que la permite Remover del cementerio Y hace que Tus monstruos Se vuelvan inmunes A trampas Están abusando Del deck De su otro deck Adicional Que viene siendo El cementerio Si tu deck También abusa Del cementerio Pues Estás ante un buen deck Todo Recurso Que puedes aprovechar Bienvenido sea Así es que Trata de conseguir Esta clase de mazos Armar esta clase De mazos También tenemos A ver Déjenme una Otra notación Que tenga Tenemos las reglas No escritas Pero esas Trataré de profundizar En otro video Por el momento Por el momento Perdón Se me lengua la traba Por el momento Solo nos quedaremos Con esto De la main phase Repasemos de nuevo Sé que estoy siendo Redundante de nuevo Pero Hay que aclararlo bien Primero Debes poseer Un monstruo activo Como este Dos Debes activar Magias y trampas Que te permitan Encadenar tu combo Y vienen siendo Las Cambios de máscara Estas Que te buscan No sé qué Yo al menos No he jugado Coquimero No sé cómo Funcionan Al 100 Esta no Bueno La ciudad Es esta Esta La destruye Si te busca Al dragón Al grande Las trampas Las trampas Deben ser destructivas No puedes meterte Cualquier trampa Debe ser aquella Que cause estragos En el oponente La canadia La canadia Se te da el monstruo activo Y el monstruo activo Ya no puede resolver Su efecto Lo mismo va Para la esclusa Por eso estas dos cartas Son tan poderosas Son incluso más poderosas Que estas Que tienen efectos Más devastadores Como la pared De disrupción O la fuerza de espejo Ambas poseen Un efecto incluso Más poderoso Que estas dos Pero estas Joden al monstruo activo Al que inicia el combo Hay que conseguirse estas ¿Qué otra cosa? Pues abusar De los decks De los decks extra Que vienen siendo El deck extra Y el cementerio Si tu deck Abusa de estos dos decks Que mejor Pero bueno Pues eso sería Todo de la main phase Bueno Pues ya que estamos aquí Pues vamos a hablar De la main phase 2 En la main phase 2 Para TSG Puedes hacer exactamente Lo mismo que la main phase 1 Nada más que esta va Después de la fase de batalla El único cambio Que puede haber De la main phase 1 A la 2 Es que ya no puedes invocar Monstruos A menos que en la primera fase No hayas hecho Tu invocación normal Si en la primera fase No hiciste tu invocación normal Puedes hacerla en la main phase 2 Esto es muy bueno Yo al menos siempre lo hacía Nunca invocaba monstruos En la main phase 1 Cuando ya tenía varios En el campo Y si me llegaban A colar una fuerza de espejo En mi main phase 2 Podía invocar otro monstruo Ese es un pequeño consejo Que les doy Por si les llega a pasar Que les jode una pared O En la fuerza de espejo El tributo torrencial También Que es una carta Muy poderosa En el TSG Que bueno que no está aquí La verdad no me gusta Esa carta Pero ¿Qué otra cosa podemos hablar? Ah Damage Step Cierto Algo que no mencioné De la Damage Step La Damage Step Actualmente no es importante En Duel Link En el antiguo meta lo fue Pero ahorita ya Se está pasando Ya las trampas Son las que se activan Antes de la fase de batalla Pero Si Eso Si tú Si posees cartas Que se pueden activar En la Damage Step Se activas en ese tiempo No lo actives Cuando declares ataque Porque El oponente Te puede contestar Y te jode En cambio Si no te contesta Si se la activas En la Damage Step Ya es muy difícil Que él también te active Una carta En la Damage Step Así es que Eso tenlo en cuenta Si tus cartas Se pueden activar En la Damage Step Las activas En la Damage Step No Cuando hayas declarado Batalla O cuando tu oponente Te haya declarado Batalla Que tu carta Se puede activar En la Damage Step No sé exactamente Cuál es el criterio De las cartas Que se puedan activar En esa fase Pero yo al menos Tengo entendido Que son las que alteran Los números De tus monstruos Por lo general Si eso La Damage Step Ya no es importante En Duel Links Volverá a ser importante Cuando saquen cartas Como El Honesto El Honesto Es una de las cartas Más jodidas Del juego Espero no lo saquen Porque la verdad Odio a ese pinche bicho Pero ese monstruo Se puede bajar En la Damage Step Y de hecho Se puede bajar Desde la mano Lo cual es incluso Más peligroso aún Cuando Duel Links Saque ese tipo de cartas Volverá a ser importante La Damage Step Pero pues De momento no Y Gracias a Gracias a los dioses De los egipcios No están Pero pues Probablemente los saquen Ya están sacando Cartas muy buenas En Duel Links Y tarde o temprano Van a sacar Esa clase de cartas Pero bueno Pues creo que Eso sería todo Si Creo que ya no puedo Profundizar más en esto Ya hablaremos De Estrategias más Más avanzadas En otros videos Esta fue más que nada Para principiantes Porque Si es un poco No sé Me da mucha cosa Cuando me juegan Más las cartas O sea Yo estoy seguro Que voy a perder Pero termino ganando Porque mis oponentes No me activan las cartas En el momento adecuado Y eso es lo que Al menos quiero ayudar A la gente A jugar bien Sus cartas No a escoger Decks meta Que bueno Sería lo más recomendable Que te armaras Un deck meta Pero si no tienes Intenciones de jugar Tan competitivamente Pues al menos Mejorar un poco Tu juego Saber Saber Pelear Saber hacerle frente Al oponente Sin tenerle miedo Pesar poseer Decks fuertes Si tú Tengas tu deck Fun Si te gustan Los deck fun Pero bueno Pues eso ya Trataremos estos temas En otros videos Al menos yo aquí Me despido Espero les haya gustado Cuídense Y nos vemos En la próxima Chao Chao